Así de fuerte soplaba el viento en la mañana de este lunes en la zona del Castillo de San José, en Arrecife. Vientos que han rondado los 55 km por hora. Esta situación no amainará hasta el próximo miércoles. Por ello, mañana, martes de carnaval, está marcado por ráfagas que podrían alcanzar los 50 km por hora. Unos fuertes alicios habituales en Lanzarote en esta época del año. En estas páginas predictivas se puede ver cómo las zonas de intensidad ventosa no aflojarán hasta pasado mañana. Por lo que si tenía previsto infrasarse mañana y lleva algún sombrero o peluca, fíjela bien, porque si no va a ser fácil que lo pierda.